Música Muchas personas han hablado de hacer dinero sin hacer absolutamente nada, pero, ¿es eso realmente posible? ¿Podemos generar suficiente dinero para nuestro día a día, y más, sin hacer nada? Pues, ¿qué diría si hoy le mostramos que sí se puede, con 6 oportunidades para ganar dinero sin hacer nada que cualquiera podría llevar a cabo? Hoy le vamos a enseñar cómo hacerlo, así así que quédese hasta el final para saber la real clave para ganar dinero, sin hacer nada. Número 1. Considere la propiedad de alquiler. Históricamente, ser propietario de bienes raíces ha sido una decisión inteligente, desde individuos y familias hasta pequeñas empresas y grandes corporaciones. Sin embargo, la mayoría piensa en bienes raíces en el ámbito de ser propietario de una casa en la que vivirán y construirán la suya propia. Si bien esa pista de propiedad puede generar riqueza con el tiempo, invertir en bienes raíces a través de una propiedad de alquiler puede ayudar en el frente de los ingresos pasivos. La inversión inmobiliaria a menudo comienza con la compra de una propiedad en la que no planea vivir usted mismo, sino que se compromete a alquilar ese espacio a los inquilinos. Si su inversión inicial en la propiedad es lo suficientemente alta como para mantener bajo el monto de la hipoteca, tener un inquilino estable que pague a tiempo y en su totalidad cada mes, preferiblemente para un contrato de arrendamiento a más largo plazo, puede generar un flujo de efectivo positivo adicional. Con el tiempo, el excedente entre el pago de la hipoteca y los ingresos por alquiler se agrega a su billetera sin que usted haga mucho trabajo. Sin embargo, la propiedad de alquiler también puede costar una cantidad significativa de tiempo y dinero si no tiene cuidado. Hacer una inversión inicial muy pequeña puede significar que un inquilino cubra la hipoteca con su alquiler y luego no será una tarea fácil. Asegúrese de pensar en su potencial de ingresos por alquiler tanto a corto como a largo plazo, y el compromiso de tiempo y capital que puede tomar para mantener la propiedad mantenida a lo largo del tiempo. Número 2. Mueva sus ahorros. Si no tiene dinero de propiedad de alquiler por ahí, no tiene suerte cuando se trata de crear un flujo de ingresos pasivo. El simple hecho de abrir una cuenta de ahorros de alto rendimiento puede mejorar su panorama financiero general sin que usted haga ningún esfuerzo adicional para generar ingresos. Una cuenta de ahorros de alto rendimiento funciona como cualquier otra cuenta de ahorros, excepto que a menudo la ofrece una institución financiera en línea en lugar de un banco tradicional o una cooperativa de crédito. Debido a su estructura digital, los bancos en línea tienen la capacidad de pagar tasas de interés más altas a los consumidores, dado que tienen menores gastos generales. Como cliente, puede ganar de 10 a 20 veces el promedio nacional en intereses poniendo su efectivo inactivo en una cuenta de ahorros de alto rendimiento. La mayoría de las opciones de ahorro de alto rendimiento no cobran tarifas ni tienen requisitos mínimos de saldo de cuenta. Solo toman un momento para configurarse, y puede vincular fácilmente esa cuenta a sus cuentas corrientes o de ahorros para transferencias rápidas entre las dos. Este es uno de los movimientos más sencillos que puede hacer con su dinero para que trabaje más para usted, en lugar de que usted trabaje más por ello. Número 3. Venda sus cosas. Una forma fácil y generalmente rápida de obtener algo de efectivo es descargar algunos artículos no deseados. Piense en artículos para el hogar, obras de arte, ropa o muebles que ya no le sirven a usted y que pueden servirle a otra persona. Afortunadamente, los días de las ventas de garaje, y la publicación de volantes en el vecindario han quedado atrás. Inumerables aplicaciones te permiten publicar fácilmente imágenes, y precios de artículos que necesitas, y conectarte con personas cercanas y lecanas que estén dispuestas a pagar para quitártelo de las manos. También hay mercados en línea, a través de las redes sociales y otros medios, que brindan las mismas oportunidades para ganar dinero rápido. Número 4. Obtenga un reembolso en efectivo. El reembolso existe literalmente en cualquier lugar que mires, desde programas de recompensas por lealtad hasta retiros de efectivo con tarjetas de crédito. Si está buscando algo de efectivo rápido, pero no quiere hacer mucho para conseguirlo, centrar su atención en las ofertas de devolución del mismo puede ser una empresa rentable. Considere en qué gasta dinero con frecuencia, como en comestibles o gasolina, y pregunte o busque en línea un programa de recompensas que se alinee con esas compras. Es posible que se sorprenda del dinero que puede generar simplemente registrándose en un programa de recompensas. En el frente de las tarjetas de crédito, los bonos de devolución de efectivo son la norma en estos días. Las compañías de tarjetas de crédito buscan constantemente atraer a nuevos titulares de tarjetas para que se unan a sus filas, y lo hacen ofreciendo recompensas saludables en efectivo en compras junto con ofertas de registro para nuevos titulares de tarjetas. Sea estratégico en la apertura de nuevas tarjetas de crédito enfocándose en aquellas que ofrecen el mayor rendimiento por la menor cantidad de gasto. Por ejemplo, un bono de devolución de efectivo de 150 dólares por obtener una nueva tarjeta y gastar mil dólares en los primeros tres meses es fácil y rentable. Además, no se exceda en la apertura de tarjetas de crédito en rápida sucesión. Esto tiene un impacto negativo en su puntaje crediticio, incluso si planea pagar los saldos acumulados con relativa rapidez. Número 5. Alquile su espacio. No importa dónde viva, alquilar su espacio puede ser una excelente manera de generar algo de efectivo adicional. Subarrendar su casa o apartamento por un período de tiempo mientras se va de vacaciones, viaja fuera de la ciudad por trabajo o se queda con otra persona puede no ser tan rentable como algunos de los otros métodos mencionados anteriormente. Sin embargo, puede ayudar a agregar algo de dinero al bote si cobra más de lo que debe pagar por su espacio cada mes. Si vive en un área metropolitana o en un lugar de vacaciones concurrido, considere las épocas del año en las que el subarrendamiento o los alquileres a corto plazo generarán el mayor rendimiento. Aunque es posible que deba hacer un trabajo por adelantado en términos de exhibir su espacio y publicarlo en los mercados en línea, podría valer la pena el mínimo esfuerzo a largo plazo. En general, existen varios medios para crear más flujo de efectivo mensualmente o generar un flujo rápido de efectivo como un impulso único. Sin embargo, los flujos de ingresos pasivos y las apropiaciones de efectivo a través de las estrategias mencionadas no caen del cielo. Siempre hay cierto nivel de esfuerzo involucrado, incluso si es tan mínimo como inscribirse en un programa de recompensas o publicar su ropa de invierno no deseada en línea. Piense en la cantidad de tiempo y dinero que desea dedicar para crear aumentos únicos o continuos en sus resultados finales, y elija su actividad generadora de dinero a partir de ahí. Número 6. Préstamos entre pares. Una adición interesante al mundo de los ingresos pasivos. En los últimos años, los prestamistas en línea han creado cierta disrupción en la industria financiera, ofreciendo préstamos simplificados, a veces de menor costo, a individuos y pequeñas empresas en un tercio del tiempo que demoran los bancos tradicionales. Si bien obtener un préstamo no ayuda en el lado de los ingresos de la línea, invertir en un préstamo podría hacerlo. Los préstamos entre pares conectan a los posibles prestatarios con un mercado de prestamistas que pueden ser instituciones o individuos. Cuando un prestatario completa una solicitud de préstamo a través de una plataforma de préstamos, su información, incluido el monto del préstamo, el plazo del préstamo, el puntaje crediticio y los ingresos, se recopila y distribuye a los inversores en el sitio. Los inversores tienen la oportunidad de financiar el préstamo si sienten que el prestatario es una inversión sólida. A cambio de la financiación del préstamo, los inversores participan de los intereses generados por la devolución del préstamo. Esto puede generar ingresos pasivos para aquellos que quieran invertir de una manera diferente pero potencialmente lucrativa. Sin embargo, existen riesgos relacionados con los préstamos como inversor. El prestatario podría incumplir con su préstamo, lo que significa que se suspenden los pagos de intereses. Aunque muchas plataformas de préstamos entre pares se alejan de los prestatarios de alto riesgo, sigue existiendo la posibilidad de perder una inversión inicial. No se levante, ya no es necesario. Puede hacer todo el dinero que desee desde la comodidad sin problemas desde ahora con lo que le enseñamos. Así que, ¿qué espera para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita, que se encuentra al lado del botón de suscribirse? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video.